Confirmó el gobernador Martín Orozco Sandoval que ya se regresó a la terna a los aspirantes de la Fiscal General del Estado. Asimismo resaltó el trabajo de cada uno de los tres finalistas en la elección de quien procurará la justicia para el próximo año en la entidad. Son tres perfiles, una persona muy enfocada y hago hincapié en él por la experiencia que ya tiene en temas de procuración de justicia. Tiene 13 años, que es René, la que está ahorita como encargada de despacho, Griselda, que bueno en pocos días ha demostrado que tiene los conocimientos y el valor. En ese puesto se requiere valor. El valor y también está Manuel que también ya estuvo en la procuraduría. Yo creo que los dos, tanto Manuel como René, ya han estado en la procuraduría y tienen experiencia en este caso. Griselda es la primera vez que llega, pero me ha sorprendido en estos días, sobre todo con una firmeza ante la situación que vivimos hace unos días y sin importar absolutamente que vaya contra otra corporación del propio Estado. Orozco Sandoval explicó que es una de las principales virtudes que buscan entre los postulados fue el arraigo, además de una trayectoria limpia y un trabajo destacable en temas de justicia. Mucho arraigo en el Estado. Y es un punto importante también, en los tres. O sea, la parte era combinar el conocimiento con los temas de procuración de justicia y el nuevo sistema penal, que es ahí donde se aplica al 100%, con un arraigo en el Estado. Finalmente, el mandatario estatal señaló que será una decisión complicada para los diputados, pero que confía en su juicio para elegir a la opción que mejor convenga a aguas calientes. Sin duda, sin duda. Es un tema muy complejo, no hay mucho de dónde escoger. La verdad es un tema, sobre todo en algo que yo he escuchado mucho de aquellos posibles aspirantes, es un año nada más y es un desgaste impresionante el que tienes en la procuraduría. Y también, sin ver si lo hizo bien o mal el anterior, o sea, tienes que llegar a implementar un nuevo sistema y este sistema te va a traer conflictos internos y con otras corporaciones, porque vas a poner tu sello. Con imágenes de Daniel Rey para Informativo, Adrián Martínez.